Música Soy con Jorge Gómez, gente del remanso que es responsable de Donald Trump Bueno, primero que todo te queríamos dar las gracias por la disponibilidad, Jorge Buenas tardes Lautaro y bueno, gracias a usted también por difundir esto a los organizadores de este evento muchas gracias en primer lugar a la gente de Chico Negro que nos dio esta oportunidad de poder competir junto a ellos si bien por ahí se buscó la carrera que salga que hoy ya se dio muy agradecido a ellos por darnos también a nuestro caballo esta oportunidad de poder competir junto a ellos y más aún acá de local así que la expectativa nuestra es muy grande porque nosotros tenemos mucha fe en nuestro caballo confiamos mucho en él con esa ventaja que nos da creemos que somos de la carrera confiados en nuestro caballo que podemos hacer que el caballo llegue con el triunfo de esta carrera así que mucha la expectativa estamos ansiosos esperando el día el caballo llega bien y... contanos un poco cómo llega el caballo ya que nos llevan el favoritismo de la carrera contanos por qué se da este desafío a ver, nosotros consideramos el desafío en primer lugar porque nuestro caballo creemos que puede correr esta categoría y en otro lugar nosotros el caballo, como yo le llamo de guerrero de la vida de él mismo porque el caballo pasó por varias situaciones nos pasó por varios tipos de sentimiento últimamente viene una operación después de la operación venimos a ganar dos carreras y nosotros siempre le vimos al caballo un caballo muy importante que puede estar corriendo entre los mejores entonces nos queremos dejar de escapar esta oportunidad que nos están dando para poder mostrar lo que realmente es nuestro caballo por ahí a consideración de la gente no creen o quizás nosotros somos los que estemos equivocados lo cual nosotros pensamos totalmente distinto creemos que nuestro caballo está a la altura del acontecimiento así que vamos por el triunfo ojalá que salga todo bien que sea un buen espectáculo y que salga todo bien y Dios quiera que nos podamos hacer un buen papel ante esta competencia bueno, la verdad que muchas gracias a vos Jorge y a toda la gente del Remanzo siempre la disponibilidad con nosotros y que tengas mucha suerte y que ganas mejor dale, muchísimas gracias